buenos días gente amada y hermosa martes por aquí dirija bon día veraniega total aunque hace un pelín 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 de fresco pero bueno latima buenos días como vas nerviosa no estamos preocupadas a ver preocupadas entre comillas poco se puede hacer pero bueno no te olvides de ver con la profesora oye súper importante que no he bloqueado porque hoy hoy día caótico horrible hoy mira que tengo por aquí como no llevo maletas necesitaba comprar al menos un champú también tenía que haber comprado gel se me ha olvidado no pasa nada nos rastrabamos la cabeza y con lo que caiga el cuerpo no pasa res mirad yo he comprado un champú de estos porque ya sabes que cuando vas en equipaje de mano que por cierto por aquí está el equipaje de mano no puedes llevar líquidos el máximo de líquidos son 100 mililitros así que he pensado en esto la pastilla de jabón que es champú esto es desodorante por aquí he cogido pasta de dientes que está de 75 si no me equivoco si 75 mililitros esto es por pequeñito y este también estas pastillas y he comprado este de la marca garnier que este yo ya lo he probado lo compré una vez en barrocos la marca garnier es una buena 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 marca tiene una película súper súper a simple vista no es muy grasa pero cuando te la pones en la piel no sé no desaparece rápido y no estaba muy cara a ver muy pequeñita porque tiene creo 75 no 50 esto para ponerlo nada un par de veces o tres 50 mililitros y me ha costado seis euros o siete y es de protección más de 50 y encima es para creo bueno poner sensitive me imagino que será para pieles sensibles has visto fátima lo que comprado como no podemos llevar líquidos has visto he comprado he comprado champú en pastilla desodorante en crema bueno lo hemos pasado mal hoy vale ahora cuando terminemos de hacer esto nos sentamos y explicamos por qué no veas porque no veas hoy hoy para que yo he dejado de bloguear yo 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 he llorado dos veces vaya fátima aquí va a venir una reflexión de las gordas de una súper ahora mismo nublada bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de las dos días que tengo a carlota aquí y me pone nerviosa lo siento carlota vete no sé si soy si sois de las personas gente más hermosa que creéis en las señales de la vida del universo de dios si ves fátima que no de verdad si ves que vas a comer con la boca abierta que te vas a despistar que suele pasar que al principio solemos comer con la boca bien cerrada en público pero luego vamos cogiendo confianza y quizás se nos mete algo y metemos el dedo yo que sé o sea si ves que va a pasar eso por favor intenta evitar entonces gente más hermosa no sé si sois de las personas que creéis en en las señales divinas las señales de dios en las señales del universo no yo soy una persona que sí que creo mucho en ellas pero mi conveniencia a lo bueno a lo malo me da mucha rabia como que no quiero hacer es una señal para ella cuando no hay otra opción sí sí cuando me pone en la vida dios o como quieras llamarlo entre la espada y la pared me veo entre la espada y la pared como que veo que es algo forzado por el universo por la vida pero como quieras llamarlo no qué pasa hoy ha pasado algo que para mí y para fátima ha sido trágico bueno mira el vídeo venía a preguntar y lo mandaba por saco los ratos le cerraron aportar a hacer algo así es de callar no hay gente que cuando intenta ayudar poner más nervioso ha vivido mi dominio no es malo intenta ayudar pero su empatía es asquerosa deja de hacer la pelota por favor sí 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 la factura ha venido del colegio me dice mamá que tengo que decir una noticia muy mala de los prácticos siempre me viene y me dice mamá no puedo ir de viaje se puso en modo de alerta muy rápido si me puso el modo está preparando google para buscar soluciones antes de saber el problema os acordáis que en tema hermoso que no sé si lo contó no lo contó esto si no contó lo conté resumido un chico bastante bueno y conocido en mi escuela que tenía moto tuve un accidente automovilístico con otra con otro coche y lamentablemente falleció en el acto para lo recordar lo hicimos así un recordamiento el lunes por su muerte pero a los amigos y familiares al parecer sin tristes y no se ven tan muy capacitados por hacer los exámenes por el que han decidido dejar un día libre sin exámenes sin nada sólo para ir a su funeral no es un funeral sino creo que el funeral ya ha sido pero vamos a visitar su la tumba la tumba y para eso la la escuela ha organizado este día lo que pasa es que este día lo han hecho en 22 y 22 normalmente era mi último examen para perfectamente el 23 irnos de vacaciones pero en lugar de poner este despedida despedida el 23 lo han puesto en el 22 por lo que mi examen sería el 23 el día de que tenemos el vuelo si el vuelo a qué hora es a las dos por lo que nos tendríamos que ir a las 12 no no a las 10 no la idea yo sabes que soy de las personas que planeó todo que me gusta ir pronto todos los sitios sobre todo si hay un viaje por eso es de las vajillas si si hay un viaje por medio me gusta planearlo todo bien no entonces la idea era coger el bus que no quiero exteriorizar mi enfado por esto por eso es otro tema el bus había un bus a las siete y media otro a las nueve y media y le dije a fácil no sabe qué vamos a hacer vamos a tomar el bus al aeropuerto le vamos a pagar el madrugón a las siete de la mañana cogemos el bus y si llegamos tres horas antes pues nos tomamos un café o almorzamos ahí y pasamos el día pero cuando fátima le ha dicho no se puede que el examen empieza a las 10 de la mañana y termina a las 12 del mediodía para que os hagáis una idea yo me voy al aeropuerto de san lorua san lorua está a dos horas de aquí y tenemos que estar como es un vuelo nacional tenemos que estar una hora y media antes entonces estos son tres horas y media no tenemos que salir de casa tres horas y media si tenemos el vuelo a las dos del mediodía tenemos que estar ahí 90 minutos antes sí sí tenemos que salir de casa me he perdido por eso sí tenemos que salir de casa a las 10 de la mañana 10 11 12 1 y 2 más o menos 10 y media tendríamos que salir de aquí para llegar con el tiempo justo vale eso si fuéramos en coche pero si vamos en transporte público es más largo tarda más porque para más sitios y es más largo entonces si fátima hace el examen a las 10 de la mañana y termina a las 12 no llegaríamos ni de coña ni de coña el problema es que no me dan hoy fui a la escuela para decirle oye lo siento mucho no puedo no puedo faltar este día sin hacer el examen necesito el 23 y pues fui con la coordinadora coordinadora de la escuela directora decir es que esto ya lo habíamos informado desde hace un mes antes que me iba a este día y sé que no lo hacéis para que no me vaya obviamente ya no sé que no es por eso pero es que no podéis hacerme esto y dice sí sí pero no puedes irte no puedes faltar este día colegio si no hay un motivo urgente por el que te tengas que ir y yo pensando mi madre me va a decir peso mi padre pensaba en que mis vocaciones podrían irse a la mierda dije es que mi abuela está muy enferma y tenemos que ir a verla es muy urgente y me dice y me dice ah vale eso podría podríamos hacer una excepción para ti y hacerte el examen dejarte aceptar más antes más después yo me alivié pero después lo escuché pero necesitamos pruebas y dije fotos y no a ver pero tu momento mi madre receta médica algo así si un certificado médico a ver mi madre realmente está pasando por un momento por un momento ya la vez la vais a ver si dios quiere llegamos y todo mi madre está pasando por un momento muy delicado de salud que no saben lo que tiene mi madre pasado tuvo cáncer y escucharé ya os contaré a ella vale y ahora están mirando a ver qué es lo que tiene o sea mi madre realmente está todo día en la cama y realmente está enferma pero no está en la sala de un hospital y fátima con el pánico pues le ha venido eso a la cabeza y ha venido a casa y digo yo un poco y cuando vine a casa le dije a mi mamá ay mamá malas noticias y primero no pensaste que fuera tan malo es que seguiste lavando y me dijiste qué pasa no puedo no me he dado permiso para faltar ese día ahí me senté paró el grifo por primera vez de su vida se lavó las manos de su ropa y me dijo qué ha pasado le explico toda esta situación y lo que ha dicho de la abuela si eso no te enfado mucho eso no te enfado mucho yo pienso que en mi lugar podrías haber hecho algo parecido la desesperación te hace decir cosas malas pero claro no solo de eso me vuela obviamente no a ver si me estoy poniendo un problema con contaros esto para que para que vea pero si no lo has contado tú lo conto yo no llamo mi madre y le explico la situación es que mi madre también manda huevos y le digo a mi madre mamá ha pasado esto digo puedes traer algún puedes ir al médico de cabecera y decirle que que te haga un informe con tu situación actual de salud y esto lo entregamos el instituto a decir porque lo que nosotros estábamos pidiendo es que fátima pudiera hacer el examen más antes por la mañana porque yo estoy en beso y en viso en beso normalmente las escuelas hacer un examen por día no dos y así que nos da primero dos horas de levanto para repasar y estudiar un poco más si quieres y después dos horas tienes para el examen y yo lo que quería era hacerlo más antes pero me están diciendo no no pasa nada hace en agosto y yo no puedo porque voy a hacer una reunión para mí para que me suban del nivel al teórico y podría influenciar mucho eso sí que prefiero hacerlo antes entonces entonces yo pensé si mi madre puede traer un certificado diciendo cuál es su estado de salud y que queremos viajar porque nos vamos de vacaciones pero tenemos que tener otro motivo para que esto no es para que hagan una excepción gorda es que en lugar de hacer el examen a las 10 de la mañana que lo hiciera a las 10 a las 8 y media una hora y media antes aquí son cabezas cuadradas hemos llamado tres veces en este momento mi madre por supuestísimo no ha querido fue así pues que no venga así así lo ha dicho ya vendrá el año pasado y ha venido el año pasado que venga el año que viene qué amor me ha faltado muchísimo perdona perdona de verdad mamá estás diciendo esto en serio pues cómo le voy a decir yo a un médico de cabecera esto a santo de qué y le digo mamá es que no te estoy diciendo que hagas que te ponga una enfermedad que no existe simplemente que diga que tu estado de salud no es bueno y que nosotros lo podamos entregar al instituto para que en lugar de hacer el examen a las 10 de la mañana que lo haga a las 8 y media nadie ha llamado el instituto Fátima ha llamado el instituto pues al final pero por qué por qué no quieren hacer esto yo os quiero explicar voy a romper una espada a favor del colegio porque el riesgo a que Fátima haga el examen a las 8 y media de la mañana y que pase información al colegio del examen es muy peligroso y no se queden a arriesgar o sea me ven capaces es que yo en la escuela soy muy social muy abierta y si me pides oye pásame la tarea yo te paso la tarea porque si yo le pido a alguien pásame la tarea también me pasa la tarea así que si voy y me dicen Fátima pásame las respuestas del examen va a estar entre espada y pared y no creo que lo haría pero no no lo haría yo os aseguro que yo le hubiera quitado el teléfono y no lo hubiera permitido entonces también para no hacerlo tan 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 largo yo pienso que al final el colegio yo pienso que no nos veían capaces de traer la carta pienso pienso que se dieron cuenta de que era excusa pero ya me habíamos llamado y yo les dije ya estoy haciendo yo la carta del certificado mi madre ha ido porque yo estaba ya y estaba muy enfadada con mi madre le digo vas a ir y me pasas al médico y le voy a contar la verdad le voy a contar qué es lo que está pasando y a ver si nos puede hacer este esta nota para hacer el examen una hora y media antes y le he dicho dile en qué idioma lo quieren y yo pienso que se han dado cuenta de que íbamos muy en serio y deciros que han adelantado el examen para todo el colegio a las ocho y media porque tener que traducir el certificado tener que mandárselo a no sé al gobierno como se o como lo llaman al traductor al traductor al gobierno al inspector tener que leerlo a ver si es falso o no en medio de todo esto para que para no tener que hacer nada no es que me digas María que estás haciendo de aquí de una gota de agua estás haciendo un mar no para que quien no lo sepa aquí en Bélgica a partir del 24 hay huelga de vuelos y no hay vuelos no hay vuelos y estaba mirando yo a ver si había algún vuelo para que la Fátima fuera por la tarde y he encontrado un vuelo que aparte que era carísimo que valía 300 euros 300 330 había un vuelo que sí que era a 130 euros pero me estaba informando porque una menor de edad que viaja sin acompañante adulto tiene que cogerlo salud hija tiene que cogerlo con llamada telefónica no se puede hacer online porque cuando pones un un menor de 11 a 15 años te obliga a poner un adulto de acompañante entonces online no se puede hacer he llamado al al que compañía era Bueling he llamado a Bueling les he contado la situación y me han dicho que tiene que sí que puede viajar ya con 14 años Ryanair no te deja es a partir de 16 si no no hay ninguna manera de viajar pero con Bueling sí que nos dejaban con dos condiciones una que cogiéramos el billete online perdón el billete con ellos vía telefónica que eran 330 euros aparte tenía que descargar un formulario ir a la policía Simo y yo firmando la autorización para poder salir del país un tinglao horrible y justo en ese momento lo iba a hacer estaba solo había tenía tenía a la señora en línea le dije mira lo voy a consultar con mi marido y vuelvo a llamar y justo ha llegado el email y que nos lo dijo nuestro padre porque si no lo hubiéramos tomado justo lo llamó Simo y me dice le digo lo que está pasando y me dice acaba de llegar un email diciendo que como excepción por un caso especial que está habiendo en la clase que se va a adelantar el examen una hora con permiso de los padres con permiso si es que los padres quieren así que nada gente madre hermosa la Fatima estaba a punto de quedarse en casita estaba a punto a punto de quedarse en casa de verdad y ahora mi pregunta es ¿consideráis que esto estás muy aburrida? no tengo hambre ah vale ¿consideráis que esto es una señal de la vida de Dios para que la Fatima no venga? o simplemente son cosas que pasan y nos ponen a prueba para saber hasta donde tenemos la paciencia y los límites ¿os ha pasado algo así y de golpe por razo se ha arreglado? contadme que os quiero leer en tema de hermosa vamos corriendo para el colegio yo tengo que ir a hacer unos mandados hoy y vamos a llevar a la Hadisha y a la Fatima último día de colegio y hoy la Hadisha va a dar el gran salto yo mañana tengo que ir bueno tú también sí es verdad sí perdón si me quieres Fatima tú mañana te quedas dormida eso no va a pasar ¿no? no imposible yo tarde muchos días pero esta vez no sabes que tienes que salir ya de casa completamente arreglada o sea que de ahí ya no vuelves a casa ¿qué? o sea que del colegio vamos directamente al aeropuerto este va hermosa tenemos a la Yulina y a la Fatima por aquí que hemos venido a hacer un mandado Fatima bon día con la Yulina dale está hasta los huevos de estar sentada a la Judi ya está súper feliz vamos a entrar un poquito el Ziman y el Kredbach y nada gente más hermosa hace un día espléndido tenemos a la Yulina y a la Fatima por aquí que hemos venido a hacer un mandado Fatima y no van a ser suficientes para hoy y mañana y llevarme así que nada estoy mirando ah por aquí también hay toallitas pequeñas no yo quiero estas porque hay también estas de aquí estoy mirando el tamaño ¿eh? no ¿qué pasa hija? está tan pesada hoy así que nada me falta mirar los pañales y ya está quiero aparentar que estoy muy feliz pero quiero llorar porque voy a dejar a Mido y Adam o sea Mido y Adam no llores ¿eh? ya estoy llorando me cuestiono si esto que estoy haciendo es correcto o no ¿eh? ¿por qué lloras? tú no llores solo puedo llorar yo es que a mí me da mucha pena porque los he conocido bien este año que tengo por lo menos AMSA vaya mierda al principio de vlog es que me he querido hacerla fuerte todo este tiempo y esto va a ser difícil ¿eh? pero ¿por qué miras para afuera? no sé no, no, no sé que soy consciente que si me los llevo ahora no van a aprender la lección porque el año pasado tanto como Nadia Mariam Mido y Adam Fátima también dio por saco pero fue la que menos la verdad pero por mucho por saco que dieran pues ahora me duele dejarlos ¿no? ya llevo unos días revuelta con este tema lo que pasa es que no quería exteriorizar y y nada pero sé que si me los llevo no van a aprender no van a saber realmente la gravedad de la situación que crearon el año pasado que quema tres chuchas y y nada quedarme con que se va a quedar con su padre que se lo van a pasar también bien con él por supuestísimo que Simo también sepa lo que es pasar unas vacaciones con adolescentes y y nada y quizás cuando esté en Marruecos o sea yo que sé quizá y me hablando mucho y y me los traigo una semana para que no sé no no sé porque al final las vacaciones de Simo se han ido al garete y y nada estamos llegando ya al colegio gente madre hermosa y vamos con un par de minutos tarde vamos a ver a la Jadilla corriendo a ver si os puedo grabar un poquito y por aquí gente más hermosa mirad a la Jadilla que guapa el gran salto es esto representa que con este gran salto que dan pasan de de parvulario a primaria y lo hacen con un montón de ilusión después de cuando se van a ir pues le dan una foto de el último curso de parvulario super 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 contento a primaria Dija flinkemeisa te has hecho muy grande Jadilla vas a ir a Ir de Liria el primero de primaria cuando fíjate si ahora en septiembre cuando empecemos otra vez el colegio vas a ir a primero cuando nos vamos a casa voy a estar en el instituto instituto es que yo pienso que ella no entiende que después de las vacaciones va a pasar esto pienso que se piensa que es automático y por aquí gente madre hermosa nuestra última comida en familia la verdad que hay un ambiente un poco no tenso un ambiente como de de espesura en general en casa no ha pasado nada no ha habido ninguna discusión también estamos todavía arrastrando el problema este que que tuvo Fátima con el tema del colegio que nos llevó a un a un nivel de de estrés máximo pero bueno menos mal que se pudo solucionar y por aquí pues nada decidimos hacer un poquito de barbacoa asamos un poquito de carne un poco de ensalada el Antonio trajo estos rollos rellenos de arroz de hojas de parra estaba todo muy rico la verdad que pasamos una tarde muy agradable pero ya os digo sabéis eso esos momentos que notas que hay que está el ambiente un poco que no es como todos los días ¿no? ya sabéis que este año va a ser diferente este año no me llevo al miedo y al hada y no sé si es que mi marido se pensaba que en el último momento iba a cambiar todos los planes y me los iba a llevar y al final quizá te iba a anular los vuelos iba a coger el coche y me los iba a llevar no lo sé es que no lo sé no lo sé así que yo tampoco quise indagar mucho y sabes cuando sabes que ya tienes que dejar el tema tranquilo y ni sacarlo ni preguntar y solo esperar a que llegue el momento de marcharte pues ese era el sentimiento que tenía gente más de hermosa estaba triste estaba triste no todos estos meses he estado segura de lo que hacía pero justo un día antes me entraron serias dudas como habéis podido ver estos dos días casi no he bloqueado porque o sea estos dos últimos días antes de irme de vacaciones y mirad que estaba pues que estás ocupado ¿no? haciendo cosas corroborando cosas vendo también las noticias que estaba pasando con la huelga pero os lo prometo que a cada rato me ponía a llorar a preguntarme a ver si podía me preguntaba a mí misma si era correcto o no correcto pero me di cuenta de que yo llevo toda la vida llevándome a todos mis hijos de vacaciones y este año tenía que hacer este cambio para que ellos también se dieran cuenta de que su comportamiento tiene una consecuencia y esta vez la iba a llevar a cabo porque muchos de los problemas que yo tengo con mis hijos gente más hermosa ha sido este que yo no cumplo a rajatabla mis mis castigos y no soy firme así que esta vez lo he hecho y lo he cumplido y la verdad que de momento está está marchando bastante bien ya sabéis que voy con mucho adelanto en mis vídeos y ya veréis ya veréis como lo están pasando ellos mientras yo estoy en Barcelona así que nada gente vada y hermosa disculpad por si este vídeo es un poquito estos dos vídeos este vídeo de dos días ha sido un poquito aburrido pero es que ha sido realmente caótico y ahora sí gente vada y hermosa se avecinan vídeos ahora muy bonitos muy tiernos vídeos de sitios nuevos y de cosas diferentes así que nada gente hermosa ahora sí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia con nuestras aventuras y nuestras desventuras ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección desde una super pues ahora mismo soleada calurosa y bochornosa Barcelona salamalikum kambakaykum kabucalikum kan hamakalikum muki mademal farayakh talalikum salamalikum oom m kambakaykum kambakaykum kambakay ہیں kambakay店 Gracias.